¿Cómo fue tu infancia en Santo Domingo? ¿Vienes de una familia de varios hermanos o eres hijo único? Bueno, me desarrollé hasta los 11 años como hijo único y ahí ya nacieron mis otros hermanos, entonces que son medios hermanos con diferente papá y tuve cuatro más. Mi infancia fue muy bonita, tuvimos un grupo grande de amigos que éramos muy competitivos en todo lo que hacíamos, competíamos mucho, bueno ahora le llaman mucho bullying, pero entre todos tenemos que sobrepasar eso. Fue muy divertido, o sea éramos competitivos de mil a mil, o sea hacíamos carreras en bicicletas, íbamos al río a nadar, tenemos aquí ríos muy bonitos, entonces tienen para usted hacer clavados de alturas muy altas, entonces el que hacía cosas así, quién hacía más piruetas, entonces siempre, siempre éramos un grupo muy competitivo, sí nos gustaba pelear, peleábamos entre nosotros, yo creo que nos conocimos casi que todos peleando en algún momento. Mi team mate que es Alejandro Villalobos, también lo conocí así, estando en primero de la escuela o kinder más bien, y nos enfrentamos en una pelea y así nos hicimos. Obviamente el tipo de pelea es que el tiempo era muy diferente a la que una pelea, era más como una lucha, pero así nos conocíamos y nos respetábamos mucho y grandes amigos, a la fecha seguimos siendo grandes compañeros y equipo. Me causa gracia eso que mencionas de que ahora le llaman bullying, pero en ese entonces, bueno yo también no estoy tan lejos de tu edad, yo tengo 37 años también, esa palabra bullying no existía para nada, o sea, era de que te tenías que defender a fuerzas en la escuela, con tus amigos, ya después ya se inventó el término bullying, y bueno ahorita ya las cosas son completamente diferentes en las generaciones más nuevas. Sí, parte bueno de ese bullying de aquel tiempo que era ponerle sobrenombres, aquí le decimos o apodos, no sé si en México le tienen igual, y así nació el apodo mío, Mandarina, fue un apodo que me pusieron, obviamente me pusieron muchos, no se quedó con ninguno pantalloso, y quedó Mandarina, obviamente en ese momento pues sí, a nadie le gustan los apodos, pasaba lo que le pasa a cualquiera en el bullying, sufría, lloraba, pero después en el tiempo, en el tiempo, y se volvió mi marca, entonces ya quedó así, quedó Mandarina, y en lugar de verlo negativo, lo veo positivo, aún así lo tomo con amor, en Sudamérica, el Mandarina es el mamilón, el que lo domina la esposa, y creo que aquí en mi caso es cierto, ella es la que manda, ella es la jefa, entonces no hay problema. Ah bueno, entonces te quedó bien, te quedó bien el apodo. Bien Alejandro, ¿qué edad tenías tú cuando hiciste tu primer contacto? Pues no sé si hayas ido directo a las MMA, supongo que fue mediante otra disciplina, pero ¿con qué deporte de contacto comenzaste, y a qué edad fue? Bueno sí, joven tuve como a los, que tenía como 10 años más o menos, tuve la oportunidad de compartir en una clase de karate, hice como 3, 4 clases, fue algo muy poco, pero me llamó mucho la atención, no lo hicimos formal, porque no continuó el profesor en el lugar donde nosotros vivíamos, pero sí me llamó mucho la atención, y ya después ya más formal, sí fue bastante grande, yo a los 18 años tuve la oportunidad de conocer ya lo que es un entrenamiento formal en una academia, y empezamos con Muay Thai Kid Boxing, era un profesor, mi primer profesor, Moisés Garaya acá en Costa Rica, y nos daba bases de lo que era ya de piso, con Jiu Jitsu tradicional, o Jiu Jitsu japonés. Ah bien, entonces empezaste mediante el karate, tal cual. Sí, era lo que había en el momento, igual cuando pasé los 18 años con Kid Boxing, eran empezando, también era una disciplina nueva en Costa Rica. Ok, hiciste tu debut profesional contra Alan Marín, precisamente, y tenías alrededor, si no me equivoco, como 26 años aproximadamente, cuando hiciste tu debut. 25 años tenía, cuando debuté con Alan Marín, fue la primera pelea entre costarricenses, fue, me recuerdo, muy interesante, tenía dos o tres meses de entrenar con Sidney Machado, ya lo que era la parte del Jiu Jitsu brasileño, y entonces, fue una bonita pelea, ya Alan Marín lo había conocido, habíamos intercambiado un sparring anteriormente entre academias, y fuimos a lo que fue la pelea, y se dio una buena batalla, y que después casi se convierte en una trilogía, porque después tuvimos otra buena guerra, en esta gano con un árbol, llego a la academia después a entrenar, y me decían, haga el árbol que usted hizo, y no sabía ni cómo lo hice, pero lo hice, en los entrenamientos ya no me salía, tengo que volverlo a aprender. Claro, claro, sí, ya en la pelea, salen habilidades que a veces ni conocías de ti, es muy distinto dentro del entrenamiento, a lo que quería llegar, antes de tu pelea profesional, ¿tuviste una carrera amateur, o peleaste en torneos de Muay Thai, o kickboxing? Sí, bueno, amateur de MMA no pude realizar, porque fuimos los primeros eventos que hicimos, y una vez nos tiramos a la guerra, gracias a mi persona, y otros entrenadores, como Milton Marín, desarrollamos, y Milton Rosales, desarrollamos lo que fue la liga amateur, anteriormente, eso sí peleaba, este, kickboxing y Muay Thai, en el año 2002, debuté en kickboxing, y mi segunda pelea, la hice, ya en modalidad Muay Thai, retando al campeón, que era Tico, era un campeón nacional, y centroamericano, y una vez hice esa pelea de Muay Thai, a cinco rounds, él me gana por decisión, pero ya desde ahí, ya me gustaban los retos fuertes, y sí, empecé con kickboxing y Muay, y hacía torneos de Jiu Jitsu, participaba mucho en torneos de Jiu Jitsu japonés, incluso, poquitos que se hacían de brasileño, pero eran muy pocos, eran más de Jiu Jitsu japonés, lo que hacíamos era, incorporarnos los de Jiu Jitsu brasileños, a los torneos de japonés. Perfecto, comenzaste muy temprano, dentro de los deportes de combate, me dices que alrededor de 10 años tenías, ¿cuánto tiempo tenías entrenando, cuando tomaste la decisión, o decidiste dedicarte a esto profesionalmente? Bueno, fue gracias al reality show que se grabó en Costa Rica, en el 2007, o sea, ya en el 2005 había peleado profesional, hice mi debut profesional en MMA, tenía 25 años, comencé a entrenar desde los 18, ahí tuve un accidente en moto, me sacó como dos años, recuperándome la muñeca, que tuvieron que ponerme un tornillo, y volví ya a entrenar, y en el 2005, como dije, hice el debut, pero así fue en el 2007, el gran peleador, este reality show, que el formato era muy parecido al de UFC al top, y fui, participé, me gustó mucho, estuvimos dos meses ahí, compartiendo, cuando salí de ahí, decidí ya lo que era dedicarme 100% a las artes marciales, más que había clasificado a la final, teníamos que ir a la pelea final, entonces decidí que esa era mi carrera, ya tomar mi carrera, ya lo que eran las artes marciales mixtas, y desde el 2007 en adelante, me dediqué más a mi academia, y a vivir de las peleas, a como se puede vivir, obviamente hay que saber manejar las cartas, porque como pasa en muchos países de Latinoamérica, no tenemos ese apoyo 100% de empresas privadas o públicas. Claro. Sí, entonces, después del reality show, fue cuando te hizo el click en tu cabeza, que dijiste, definitivamente quiero que esto sea mi vida, que las artes marciales, sea a lo que me voy a dedicar, de lleno.